¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien, feliz y contentos. Como ven, hoy les vengo a mostrar mi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 crema de peinar favorito económico para mi pelo rizado. Y les voy a hablar de cada una de ellas porque siempre cuando se las enseño es cuando un montón de productos y no les hablo pues de cada una, cómo son o cómo se portan en mi pelo. Son mis 7 cremas favoritas de mercado económica que le va bien a mi pelo. Y vamos a empezar por esta que es la que siempre me ven, que uso. Pues esta es una crema de peinar de la marca Bonté. Es buenísima para cabello rizado, cabello encaracolado. Define los rizos, evita el encampamiento, define. Y la verdad que a mi es, vamos, yo la recomiendo, la pueden encontrar en una Gregoría. Yo la compro ahí, no cuesta más de 3 euros. Y una de la crema que yo voy a repetir siempre, 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 siempre y la voy a buscar. Así que la recomiendo. Para pelo rizado, ondulado, la crema Bonté. Es buenísima y sobre todo económica. Y de verdad que deje el pelo, bueno, pues lo están viendo. Esta rizo que tengo, no me he lavado la cuesta todavía. ¿Se acuerdan cuando le hice la mostración o la diferencia con el gel solo? Y la crema de peinar y el gel, pues todavía tengo el pelo así. Y es que son igual, no veo diferencia en nada. Gel con crema de peinar y gel. Y miren, todavía no me he lavado la cabeza. Y están bien definidos, o sea que de maravilla. No es que se pongan el gel sin protección, pero como les dije en el video, que si se les termina la crema de peinar y no fallan y no tienen tiempo, ya es muy tarde, para allá comprar una crema de peinar, pues prueben. Y verán, y si les va mal, pues no lo usen a mí. Yo lo puedo usar perfectamente cuando me falten unas de estas cremas que tengo aquí. Bien, entonces empecemos por esta también. Esta es otra de la misma marca, Bonté, de verdad que me encanta. A mí no me están pagando nada, vamos, ni nada. Simplemente yo veo esta crema, la uso, me va bien, pues yo continúo comprándola. Y esta es una crema de peinar de miel, sin parábola y sin silicona. O sea que perfectamente para nuestro pelo rizado. A mí le digo que me va muy bien. Le he probado ya, ya va casi por menos de la mitad, porque aunque esta me encanta, pero voy probando, voy probando, voy probando. Así que también la recomiendo. Igual cuesta menos de 3 euros, me parece a mí. Y mire el tamaño que tiene. Así que genial. Para pelo rizado. Esta ya también la han visto. Esta yo no puedo hablar mucho porque ya la conocéis. Esta es una crema de peinar de linaza y fabulosa. Esta la compré yo en Primor, en Primor, no, en Amazon. Ya estoy con Primor. En Amazon la compré. Y cuesta como unos 3 o 14 euros para definir los rizos. Acuérdense que también lo alargaba. Así que esta es una crema de peinar para pelo rizado que también va fabuloso para mi pelo. A mi pelo le encanta. Vamos, me lo deja bien suavecito. Es verdad que lo estira un poquito más. Así que yo también la recomiendo. Crema de peinar económica. Este video va a ser corto porque no para qué tan largo. Esta es otra crema de peinar para pelo rizado. Sí que esta sí que la compré en Primor. Es que tengo una caja de Primor ahí. Y si la veo, ya está con Primor a cada rato. Y esta igual también para antifreeze de aloe vera y provitamina B5. O sea que fenomenal para nuestro pelo rizado. También la recomiendo. Igual menos de 3 euros si no me equivoco. Yo siempre repito. Porque mi esposo también le compro. Siempre repito. Este está un poquito gatadito. Está como por ahí. Pero igual también yo una semana me puedo poner una, otra semana otra y lo voy alternando. Así que esa es otra crema de peinar fabulosa que le va muy bien a mi pelo rizado. Y esta también, la conocida, la la. Esta también de un Jackie. Otra crema de peinar que le va bien casi a todo el mundo. Pues no decía a todo el mundo. También la recomiendo con los ojos cerrados. Una crema que huele riquísimo. No se te va, por lo menos a mí no se me va el olor. Siempre está ahí. Y deja el pelo suavecito. Bien estiradito. Con mucha definición. Así que yo también se lo recomiendo. Este y este también que volví y repetí. Esta es una crema de peinar para pelo rizado también. De la marca 100. Lo compré en el Lider. Y es una crema que me encanta el olor. A mí me prueba. Yo pensaba que no. Pero sí que me prueba. Y desde entonces pues con este llevo dos potes. Este es nuevo. Este ya lo compré. El otro está ahí. Que queda un fondito y me puse y se lo está poniendo. Y de verdad que a los dos no va bien. Genial. Es otra crema económica. Igual también como 3 euros. Si no me equivoco. Y esta es una agua también para pelo rizado. Que también ve como de la misma marca Bonté. Que me está gustando esta marca. Ya no sea por lo económico. Sino también que es limpio de sulfato. Y de muchas cosas que no pueden hacer daños a nuestro pelo rizado. Así que también yo lo recomiendo. Y esto han sido o ha sido toda mi crema de peinar. Que yo estoy usando actualmente. Que son fabulosas. Que son riquísimas. Riquísimas. Que le va bien a mi pelo. Me lo deja brilloso. Bonito. Grandones. Como me gusta. Así que nada. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les guste. Mis 7 mejores cremas de peinar. Para mi pelo rizado. O para tu pelo rizado. ¿Por qué no? Así que bye. Chao. Y no olvides suscribirte. Dale like. Compartir. Así que hasta luego. Bye.